¿Cómo puede usted asegurarse de que nuestra firma algún día no cerrará, de la noche a la mañana? ¿Que sea una pirámide para poderlo estafar a usted? Esa es una pregunta muy, muy importante. Primero, las cuentas quedarán abiertas a su nombre, suyo, únicamente, y con un custodian, el más grande de los Estados Unidos, Fidelity Investments. Todas las cuentas estarán a su nombre. Nuestro nombre solo aparece para administrar y seguir sugerencias a sus órdenes. Tercero, si por ejemplo un nuevo cliente abre una nueva cuenta y no es el propietario, esto nos indica una bandera roja del por qué está pasando. Muchas instituciones financieras abren las cuentas a nombre de las instituciones, no a nombre suyo. Esta es una bandera roja de que hay algo que no está funcionando correctamente. Nosotros somos sus asesores, actuamos bajo sus órdenes, consultadas y no por nuestra cuenta. Muy importante también. Y nosotros creamos una estrategia que usted seguirá de acuerdo a sus necesidades y su satisfacción.